efectivamente en este vídeo os voy a contar lo que nunca se dijo en la prueba de la bullet 500 classic desert storm que no sabéis de qué pruebas estoy hablando bien pues es muy fácil simplemente tienes que pinchar en esta ventanita en este botoncito en este lado de la pantalla que pone aquí en una nueva ventana se abrirá la prueba que os digo la la prueba la podéis ver ahora mismo porque se abrirán una nueva ventana o bien la podéis ver después como queráis si ya habéis visto la prueba espero de verdad que os haya gustado y por supuesto si le habéis dado me gusta y la habéis compartido para mí sería genial y como siempre lo agradecería un montón vamos al tema vamos al tema os quiero enseñar detalles y dar los datos que no aparecen en el vídeo y otros que bueno otros que sí aparecen pero que os lo repetiré para dar un poco de coherencia al vídeo por supuesto y como va a ser un vídeo largo en la descripción os voy a dejar los puntos a los minutos y los segundos en los que hablo de cada de cada parte de la moto de la suspensión del motor por si queréis ir directamente a ese punto y así no os tenéis que tragar el resto del vídeo vamos para allá y vamos a empezar hablando de el motor bien el motor está aquí por donde siempre vamos es un motor de un cilindro cuatro tiempos refrigerado por aire cuatro válvulas dos de admisión dos de escape inyección electrónica ahí veamos lo de efi electronic fuel injection 500 centímetros cúbicos exactamente 499 centímetros cúbicos y potencia máxima de 27,6 caballos que redondeamos a 28 caballos vale no es un motor muy potente para su cilindrada porque la ktm duke 390 que también es un cilindro pero son 375 centímetros cúbicos da 43 caballos muchos más y además es un motor que da la potencia a muy pocas revoluciones porque da la potencia 5.250 no 5.250 revoluciones por minuto perdón que si no 5.250 efectivamente y la ktm lo hace a 9.500 la diferencia es brutal también hay diferencia en este sentido con respecto a otras motos más parecidas quizá por ejemplo la honda cb 500 f vale son dos cilindros y son 471 centímetros cúbicos es también más potente que está que esta roya la enfield a 47 caballos pero de nuevo a muchas más revoluciones a 8.500 y luego está la yamaha sr 400 que esta sí que es un solo cilindro pero de menos cilindrada 400 centímetros cúbicos a 399 para ser precisos da una potencia inferior 23,2 caballos pero también a más revoluciones a 6.500 revoluciones y luego también para terminar con las comparaciones de potencia tenemos a la más 500 que realmente tiene un motor de 400 centímetros cúbicos también de un solo cilindro y que da una potencia clavada a la de esta royal enfield 27,7 caballos pero de nuevo a más revoluciones a 7.000 revoluciones por minuto en lo que si esta royal enfield está más sin concordancia con motos de su cilindrada es en la cifra de par motor porque es una cifra de par motor que está muy bien son 41,3 newton metros a 4.000 revoluciones por minuto es una cifra muy parecida a la que a la honda cb 500 f y es una cifra superior bastante superior a la de la yamaha sr 400 y a la de la más 500 y que tenga esta cifra de par motor alta la verdad que se agradece porque sale muy bien con marchas largas y eso está muy bien para ir por la ciudad bueno la caja de cambios la caja de cambios la vemos aquí aquí vemos el pedal la caja de cambios son cinco marchas el pedal está en el costado izquierdo como es habitual y aunque esto parece con una tontería esto de que el pedal está en el costado izquierdo no lo es tanto porque en la india no sé si actualmente también sigue siendo así o hasta hace poco por lo menos las bullet 500 llevaban el pedal en el costado derecho donde habitualmente está el freno pero bueno en europa hay que poner el pie y el pedal en el lado izquierdo porque aquí es lo que estamos acostumbrados cinco marchas un pedal con unos recorridos muy largos tanto para abajo como para arriba y que para mí tiene dos problemas el primero que cuesta bastante hay veces en las que cuesta mucho encontrar el punto muerto y en los semáforos te tiras haciendo el tonto con la palanca y al final lo que haces es mantener pulsado el pedal del pedal de la maneta del embrague y ya pondrás el punto muerto en otro momento y otro problema que tiene para mí es que cuando vas en quinta pero no lo sabes y quieres comprobar si realmente vas en quinta la palanca no se bloquea tienes que subirla todo atrás hacia arriba y darte cuenta de que realmente la palanca está como moviéndose en vacío y efectivamente dice vale estoy en quinta pues lo mismo ocurre también con la primera en el resto de marcha según la vas metiendo la verdad es que aunque los recorridos sean largos la inserción de la marcha se nota precisa se nota que entra hay un clic ahí que se hace y que está muy bien vamos con el arranque para arrancar la moto giramos la llave y tenemos dos formas de arrancar la moto una con botón y otra mediante el pedal arrancar la moto mediante el pedal es complicado muy complicado sobre todo si está en fría te puedes atirar aquí como mucho tiempo la motora no está fría del todo vamos a ver si lo puedo conseguir bien ahora arranca bien ha arrancado bien porque la moto efectivamente no está fría pero mira uy 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 estoy a punto de calarse pero sin duda la mejor forma de arrancar la moto la más rápida y la que te olvidas de todo mucho más sencillo es mediante el botón pulsas el botón no hace falta pulsar el embrague pulsas el botón y das un pequeño toque de gas si quieres mira ahí está de la forma más sencilla de arrancar la moto la más rápida y por la mañana cuando está fría es lo mejor me callo para que lo escuches un poco si queréis bueno veis que es un motor que de sonido tranquilo digamos que la apagamos para para seguir explicando si la moto está fría y se cala tiene siempre este mando que lo que hace es elevar un poco las revoluciones del motor yo la verdad es que este mando lo veo poco útil porque sabes lo que ocurre es que yo no sé si es en esta unidad en concreto pero cuando lo pongo aquí abajo del todo no se queda ahí abajo sube hacia arriba con lo cual el efecto de subir revoluciones no se da así que la mejor cosa si está fría es usar el dar un poco de puño acelerador y ya está vamos con el cuadro instrumentos cuadro instrumentos muy sencillo velocímetro cuenta kilómetros cerradura para bueno la llave de contacto y una pequeña esfera en esta pequeña esfera que aparece el símbolo de que hemos llegado a la reserva de combustible el símbolo de que hay algún a ver ves rojo el símbolo de que hay algún problema con el motor y esta luz que siempre está encendida que es el logotipo de royal enfield velocímetro velocímetro hasta 160 pero realmente la moto al menos según el fabricante alcanza una velocidad máxima de 129 yo en llano he llegado a 130 y en cuesta abajo he llegado a 134 la experiencia la verdad es que no la recomiendo porque la moto no es absolutamente estable si hay un poco de viento el manillar tiembla un montón es importante bueno estas cifras siempre las he obtenido con gps con un vbox sport porque el error del velocímetro es muy grande entre unos 40 y unos 120 kilómetros por hora al menos es de 10 kilómetros es decir que si pone que vas a 80 realmente vas a 70 es un error muy alto vamos con las piñas piña izquierda tenemos el claxon el interruptor de los intermitentes el de las luces cortas y largas aquí el de las ráfagas este que hemos dicho antes para el starter o el estrangulador que realmente es para aumentar las revoluciones y la derecha tenemos el encendido que le he dado sin querer el de las luces y el de corte de la de la corriente las luces es curioso que tengamos este mando que podamos poner las cortas y apagarlas y es porque en europa bueno al menos en españa es obligatorio siempre llevar las luces de corto alcance en la moto pero aquí puedes apagarlas y puedes poner solo las de posición la de posición fijaos son estas dos creo que no recuerda pero creo que se llaman tiger eyes ojos de tigre y se pongan las cortas se ve uy no eso es el botón de arranque ahí no eso es apagado cortas ahí está bueno esto es posición cortas y ráfagas largas no sé si se ve bueno no son luces no son luces muy potentes vale el depósito el depósito voy a hablar del consumo el consumo medio de esta moto según el fabricante son 35 litros cada 100 kilómetros yo que la está usando y la verdad es que no le está dando un trato realmente eficiente se han hecho una conducción eficiente he obtenido consumos de 3,9 litros cada 100 kilómetros lo he hecho llenando hasta arriba el depósito varias veces hasta que no cabía más gasolina he tenido eso 3,9 litros cada 100 kilómetros lo he hecho tres veces he hecho tres llenados hasta arriba y consumo siempre prácticamente 3,8 3,9 yo creo que está bastante bien el depósito caben a ver si me acuerdo creo que cabían 14,5 litros cada 100 kilómetros no perdona perdonad 14,5 litros de los cuales dos son de reserva y bueno para abrirlo tenemos que utilizar la misma llave con la que damos el contacto nada nada raro bueno si es raro porque yo en otra moto que he montado que he probado también de estilo así clásico como era la triunf thruxton que podéis ver la prueba aquí por ejemplo hay que si pincháis aquí veréis la prueba de la thruxton también se abre en otra ventana para que la veáis después de este vídeo había tres llaves había tres llaves una para el contacto tres llaves diferentes me refiero una para el contacto otra para el depósito y otra para el bloqueo de la dirección que en esta moto está aquí pero es en esta moto siempre con la misma llave y eso yo creo que está muy bien yo casi prefiero que sea con una llave que contraer porque es un engorro estar contraer llaves bien vamos a ver el chasis el chasis consiste en aquí vemos el chasis como recorre por aquí el chasis es una cuna simple de acero que se ancla al motor aquí está anclado el motor no sé si lo veréis vamos a dar la vuelta por aquí veis por esta zona se ha anclado el motor y luego por aquí en la culata del motor va digamos hacia la suspensión trasera y el eje de la rueda trasera la suspensión tenemos delante una horquilla convencional hidráulica sin ningún tipo de ajuste y con 130 milímetros de recorrido y detrás hay dos amortiguadores de gas con los depósitos de gas independiente dos amortiguadores ahí lo vemos que tienen los amortiguadores tienen cinco posibles posiciones de precarga y 80 milímetros de recorrido y luego en el asiento tenemos también unos amortiguadores que no dan mucha amortiguación pero bueno es una reminiscencia de las motos de cuando esta moto no tenía amortiguación trasera vamos a ver ahora los frenos delante tenemos un disco de 280 milímetros y una pinza de dos pistones y detrás tenemos un tambor de 153 milímetros que vamos por aquí la varilla que va hacia el peado del freno que está en el lado derecho como es normal para la capacidad de frenada de deceleración de esta moto es normal es suficiente vamos se va en concordancia con el de las prestaciones de la moto los neumáticos a ver los neumáticos tenemos neumáticos delantero medida si lo veis 90 90 llanta de 19 pulgadas y detrás tenemos 110 80 llanta de 18 pulgadas las llantas son multi radio como veis ahí en clásicas vamos los neumáticos son sin cámara y los neumáticos en la marca avon modelo road rider no dan una un agarre especialmente bueno en curva un agarre normal no son unos neumáticos que de una sensación de agarre extraordinaria vemos un poco más el detalle de los frenos vale vale muy bien las dimensiones esta moto mide vamos a ponerla con el manillar recto para que veáis la longitud a ver ahí está esta moto mide a ver si lo veis ahí bien bien son 2,2 metros de largo la anchura es 0,8 metros y la altura podemos tomemos por el otro lado es 1,10 el asiento está a 82 centímetros del suelo que es bastante es decir que una persona de un metro setenta le va a costar llegar con los pies ahora no va a plantar los pies completamente va a tener que ir con las punteras y el peso de la moto en el orden de marcha es 187 kilogramos así que no es una moto ligera pero me ha sorprendido porque no parece tan pesa y se maneja bien en ciudad la verdad es que se maneja muy bien en ciudad y más cosas así bueno fijaos tienes triberas aquí detrás una aquí y la otra en el otro lado aquí y aunque solo tengo un asiento esta moto es para dos personas lo que pasa es que el asiento trasero es una opción es un colchoncito que se pone para apoyar el culo de acompañante y ahora vamos a ver los huecos que tiene alrededor vamos a ver los huecos se parece que hay que coger la llave a ver hueco 1 aquí aquí tiene la llave bueno bueno en ese hueco 1 se abre más pero es que ahora me está costando es un hueco para meter los papeles de la moto vale esto se cierra así y con la cámara en la mano es complicado hacer estas cosas yo creo que se ha cerrado bien vale hueco 2 vamos a ver qué tenemos aquí aquí tenemos la tapa del filtro del aire vamos a ir con otro hueco bueno aquí tenemos otra cerradura esto para abrir la tapa que cubre la batería no voy a abrirlo porque es una batería y cuarto hueco nada aquí tenemos fusibles y una bolsa con herramientas cerramos bien bueno y qué más cositas os puedo decir vale el precio de este modelo es 4.649 euros por este mismo precio también hay disponible una bullet llamada battle green que es igual pero pintada en verde que también está muy chula a mí me encanta verde militar diga es el color digamos y luego hay una que se llama chrome que que es igual también diseño como esta pero que es tiene muchos cromados muchos cromados y cuesta 200 euros más y no sé si me dejo algo por el camino no sé si me dejo algo si si tienes cualquier cuestión por favor no dudéis en preguntármela en el apartado de comentarios yo trataré de contestar os y lo más rápido posible y eficazmente posible y por supuesto si le dais el me gusta lo compartís con vuestros amigos yo encantado y como siempre os agradezco mucho el apoyo que me dais y eso es todo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego